¡Suscríbete al canal! 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 Maranata, renueva la salsa ardiente que me enamoró de tu venida, ven. Si lo crees en fe, lo recibirás y declaro victoria, declaro bendición, ha llegado la hora. De un milagro de amor, mis manos alcanzaré, mis naciones maré, con mi fe alcanzaré, lo que nunca hubo conocido, todo lo que pido de mi nombre. Si, Padre, si el cielo creará, declaro victoria, declaro bendición, ha llegado la hora. De un milagro de amor, mi declaro victoria, mis naciones maré, mi declaro victoria, mi declaro victoria. Y a su nombre, gloria, gloria, gloria. ¡Gloria! ¡Y así será! ¡Y así será! ¡Y así será! ¡Y así va a ser! Dios ríos sobre el Jesús ¡Aplausos! 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 Un cuadro era un barco lo pintaron en el lugar no tenía híbrido y una tabla la hicieron un cuadro que lleva el libro con amor y con su bendición las láminas de Jesús misericordioso los CDs de sanación de música ahí tiene uno líquido en la mano Es decir, el de la música gregoriana Hermanos, sí, Dios No hay ni diácono para aprender Lo que voy a aprender en tu casa Yo no puedo hablar Hermanos, todo lo que le presentás a Dios Pesebres, niños de Belén Todo signo de Navidad Todo signo cristiano Que Dios bendiga a tu alma Gracias Todo lo rico Agradezco a la gente que está desde la mañana Ahí, al sol y al lado de la marrilla Que Dios los bendiga Amén Hermanos Por todo lo que te vas a comer ¿No? Voy a abrir la boca y te enchufan Hermanos Después yo voy por ahí Pero no me dejes porque no hay que hacer Aquel proceso de pan Lo tienes que hacer en el pan Chol y torta o vaso De lo que haya Imposición Si no Seguí por lo que Pero De verdad van a criticar Entonces Que el Señor esté con todos ustedes Y que Dios Todo poderoso te bendiga Amor, paz Salud Y prosperidad Lo que le presentás a lo que hay en tu vida El que vuelve Nunca te dejará En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén 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 Hermanos Hemos celebrado Lo que celebramos Con Cosa y Paz Podemos Partir De lo que ha hecho El viene ya El viene ya El rey lo comenta Me encontrará Me encontrará Canzando a mi rey Me encontrará Cantando a mi rey Me encontrará Adorando a mi rey Me encontrará Adorando a mi rey Me encontrará Me encontrará Me encontrará Venando por mi rey Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra Si no viajas tan linda, el rey pronto vendrá Hay gozo en los cielos, hay fiesta en la tierra Si no viajas tan linda, el rey pronto vendrá El rey pronto vendrá Prepárate, que pronto viene el rey El mar que está, que pronto viene el rey El rey pronto vendrá Me encontrará, cantando a mi rey Me encontrará, alabando a mi rey Me encontrará, adorando a mi rey Me encontrará, me encontrará, me encontrará Me encontrará, cantando a mi rey Me encontrará, cantando a mi rey Me encontrará, cantando a mi rey